La vicepresidencia del Congreso del Trabajo y con todo lo que son los trabajadores y las organizaciones deportistas y el gobierno del Estado. Y en un momento más vamos a tener la entrega ya del periódico oficial donde está la nueva ley del notariado que fue publicada y que ahora Durango cuenta con una nueva ley que va a permitir en primer lugar que nuevamente pueda existir en primer lugar lo que son los exámenes de oposición que deben de hacerlo el colegio de notarios para poder acceder a lo que es el FIAT que les da el gobierno del Estado a los notarios. Así como también todo lo relacionado a hacer un estudio en cada uno de los municipios y del área de todo el Estado donde podamos ver dónde se requieren reubicación o mayor número de notarías y sobre todo que pueda tener mayor sentido social y que puedan acceder mejores profesionistas sobre todo con un valor de principios y de moral que permita más confiabilidad hacia lo que es la sociedad duranguense. Gracias por ver el video.